¿Qué es el príncipe? Arreglado precioso y además había colonia maravilloso, muy divertido, es muy divertido. Tuvimos pleitos, muchos pleitos, porque no me dejaba fumar. Agarraba yo mi cigarrito y me veía y entonces me agarraba y me tiraba el cigarro y luego me agarraba mi paquetito de cigarros, que vale un dinero, y me lo hacía así y lo tiraba. Y entonces, ¿por qué me haces eso? Ese fue nuestro pleito siempre, pero qué razón tenía. Amo profundamente a Fernando Coniga, lo respeto mucho. Anécdota con Fernando Y la verdad es que yo, porque él y yo hacíamos mancuerna en Porque el amor manda, siempre me regañaba. Me regañaba, pero porque fumaba. ¡Gracias! ¡Gracias!